Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Handy Spanish. Tú también tienes problemas cuando tienes que utilizar las palabras como mitad, en medio, la mitad, a mitad... Por ejemplo, ¿cómo dirías? ¿Está a mitad de precio o está a medio precio? Bueno, pues todo esto y mucho más lo vas a encontrar en la clase de hoy en la que te explico punto por punto que tienes que tener en cuenta y además vas a tener actividades para practicar todo esto. Entra en handyspanish.com y verás muchas más clases como esta para mejorar tu español conmigo porque recuerda, lo único imposible es lo que no intentas.